qué tal amigos como andan esperemos que todo bien y bueno como siempre los amigos el carpi mex aquí en una nueva edición hoy les traigo algo totalmente diferente a realizar un trabajo bueno es más bien enfocado a una herramienta que acabo de adquirir o bien lo compré en la página de amazon y bueno quería enseñarles que es lo que tenemos voy a hacer el proceso del desempaquetado y ahorita les enseño qué es lo que tenemos aquí es un paquete de seis prensas rápidas quick grip juego de abrazaderas entonces porque estoy haciendo este vídeo antes de realizar mi compra estaba buscando algunas especificaciones para comprar unas prensas o abrazaderas en este caso se le llaman y no encontré alguna especificación de lo que son entonces nada más aquí nos tiene la información que son de 4 y un cuarto 10 centímetros 6 pulgadas y 12 pulgadas 30 centímetros y 15 centímetros pero bueno no sé si esa de esa información de las pulgadas es de la apertura de las prensas o a lo mejor es solamente el largo de todo esto y bueno se los comparto porque porque si ustedes en algún momento quieren comprarse este juego de prensas que son muy esenciales para la carpintería y lo único que tienen que revisar y ver las especificaciones tal como está en la descripción del material no aparece la información completa entonces también estuve buscando tutoriales en youtube o alguna información pero no se tiene entonces estos artículos nunca nos van a sobrar normalmente yo manejo y tengo estos que son los únicos que yo tengo y ahorita pues ya me hice adquirir de estos estos miden un metro diez centímetros a lo ancho su máxima apertura es de 92 centímetros lo que significa que podemos alcanzar a meterle presión o a sujetar a dos maderas juntas hasta los 92 centímetros de ancho agarramos presionados y bueno estos ya son más pequeños vamos a abrirlo para ver bueno son seis piezas son dos juegos dos piezas por cada medida y bueno por lo que podemos ver pues este es el de 4 y un cuarto pulgadas 6 pulgadas y 12 pulgadas ahora lo que les quería yo compartir es corroborar esta información que aquí nos trae entonces dice que el de 4 y un cuarto a lo mejor o 10 centímetros puede tener la apertura de 10 centímetros pero su apertura máxima es de 13,2 centímetros para el pequeño apertura máxima de 17 centímetros y medio para el de 6 pulgadas y su apertura máxima de 32.6 centímetros para la pieza grande estos dos me van a ser muy funcionales son los que a mí me hacen falta y son los que ahora estoy necesitando mucho yo lo considero muy buenos por eso lo compré ahora para esto también aprovechó una formación en amazon por el black friday que acaba de pasar y el precio al día de hoy está en 1484 pesos yo con la promoción que había del black friday lo compré en 894 pesos cuando yo vi el precio pues no dudé en comprarlos porque me hacen mucha falta entonces todavía estos son muy funcionales para poder agilizar nuestros trabajos y corroborando un poco la información que aquí nos tiene pues es como una medida aproximada a lo que aquí nos está indicando son 6 piezas muy buenos y bueno aquí estaba yo haciendo una prueba nada más para ver la funcionalidad y bueno prácticamente tiene buen apriete y nos agarra toda la mesa esto me va a funcionar mucho Pues es toda la información que les quería compartir y espero que estén viendo la utilidad que les voy a dar en mis próximos videos que estaré subiendo. Y bueno, pues comentarles si no estás suscrito a mi canal y es la primera vez que estás entrando y viendo toda la información que yo proporciono. Te invito a que lo hagas también, que sigas mis redes sociales como Facebook e Instagram, en donde normalmente publico videos que no llegan aquí a YouTube. Y bueno, más información como esta y más información de trabajos que realizo les estaré compartiendo. Espero que esta información les sirva mucho. En un dado caso, si ustedes quieran comprar de estas 30, son buenas las de 6 y 12 pulgadas. Yo creo que van a funcionar más que estas. Y bueno, pues ya tengo 4 más. Nos estamos viendo para la próxima. Te invito a que te suscribas. Bye.